Yo le trae un pastel a un prisionero sin poner herramientas de escape adentro. ¿Cómo esperas que escapemos de este sitio? Uy, van a crecer mis orejas. Disculpe, ¿cuál es el objeto de esto? ¿Estamos construyendo algo o solo hacemos de las rocas rocas más pequeñas? ¿Y sería posible que intercambiara el lugar con el cara de matón que está ahí? ¿Me quemo con facilidad? Debe perdonar a mi amigo. El calor lo está afectando. No está acostumbrado. Él no es un criminal habitual como usted. Bueno, no debí suponer que es un criminal habitual, pero en mi defensa tiene una cabeza con forma de neandestal que normalmente relaciono con tontería. No es que sea tonto. Solo digo que parece tonto y no lo digo como insulto. Es que algunos dicen tonto para decir genial. Como ese es un tonto auto, tienes un tonto departamento. Quisiera poder dejar de hablar. Es que estoy muy nervioso. Y yo divago si estoy nervioso si sabe que es divagar. Usted probablemente es muy tonto para saberlo. Y ahora sí quiero decir tonto y no del modo genial. Solo hay una cosa que hacer. Enseñarle al bravucón una cosa. ¡Ajá! Fantasías animadas presenta... Me enfurecí. Tuvo un tren de juguete cuando bebé. Una rueda perdió y no podía correr. Y yo me enfurecí. San Bígotes es así. A la escuela fui y empecé a notar. De mi barba y se querían burlar. Y yo me enfurecí. Siempre ha sido así. De marido me fui. Mi furor se calmó. Hasta que un delfín me dio fuego, me miró. Y yo me enfurecí. Por mí me espera el delfín. ¡Oh, cálmate! Luego en la biblioteca trabajaba en paz. Más a tiempo los libros no regresan jamás. Y yo me enfurecí. Me sentí a la mano aquí. Y entonces traer con realidad. Mas no se me da la amabilidad. Mi carácter va a ser frenar. Soy dinamita a punto de explotar. Vete ya que viene mi explosión. O serás la estrella de vivir en el show. Show, show. Dicen que me controle contando hasta 10. Pero solo llego a 3. Y después adivinen qué. ¡Me enfurezco! Ni siquiera llega a 10. Oiga, no me lo recuerden. Calma, sapo, es cierto, eh. ¡Parece que quieren que me enfurezca! Lo haces cada vez. ¡Se los advierto! Y a explotarlo, ven. Estamos vivos. ¡Estamos vivos! ¿A quién le importa eso? ¡Somos libres! Es como si tuviéramos borrón y cuenta nueva. Y esta vez voy a ser mucho menos caritativo. No tan deprisa, amigo. Debemos entregarnos. ¿Estás loco? Ese tipo con cabeza de Neandertal nos mataría. No permitiré que una manzana podrida me arruine la prisión. Voy a volver a la cárcel. Pues yo viviré mi vida como prófugo. Debemos hacer algo al respecto. ¡Sígueme! Gasolina. Última oportunidad en 200 kilómetros. Primer paso de la vida de prófugo. Cambia de apariencia. Y si vas a seguir pegado a mí, te volverás rubio también. ¿Quién? ¡Lucas! ¿Qué estás? ¿Estás loco? Vaya, qué gran look.